Hola, muy buenas noches, reciban un cordial saludo, no sé a qué horas vayan a ver la presentación, pero bueno, vamos a, el día de hoy vamos a ver el tema evaluación de puestos. Por la naturaleza técnica del tema, les pido por favor que pues pongan atención, número uno, poner atención, número dos, si no queda claro algún concepto, yo les sugiero que bueno, pues también de favor ustedes investiguen por su cuenta, ya sea en internet o algún libro, por ejemplo, Socorro, por ejemplo, Gaby, han acudido a una biblioteca, por así que para solicitar libros en préstamo, si alguno de ustedes quiere adquirir un libro, lógicamente pues no es obligatorio, pero bueno, consideremos también que es adecuado y es correcto y deseable que ustedes como todo profesionista, bueno, pues también tengan su pequeña biblioteca personal. Ustedes pueden buscar o adquirir el libro que se llama Administración de Personal, Sueldos y Salarios, ¿verdad? Que es la segunda parte y el autor es Agustín Reyes Ponce, editorial Limusa. Lógicamente es altamente recomendable, más no es un requerimiento, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a empezar. ¿Qué es la evaluación de puestos? Bueno, la evaluación de puestos es un sistema técnico para determinar la importancia de cada puesto en relación con los demás de una empresa, a fin de lograr la correcta organización y remuneración del personal. Si en una empresa las personas perciben, los empleados perciben que hay una injusticia, pues otras actividades, otros subsistemas del área de recursos humanos, pues pueden quedar, pues vaya, invalidadas o pueden tener muy poco efecto. Ejemplos. Vamos a ver nuestra siguiente diapositiva y dice, ¿qué importancia tiene una estructura congruente de sueldos y salarios? Primero, bueno, pues vamos a analizar los salarios absolutos. Los salarios absolutos es la cantidad real de dinero que recibe el empleado por el trabajo que realiza. ¿Sí? Ese es el salario absoluto. Repito, es la cantidad real en dinero que recibe el empleado por el trabajo que realiza. ¿Qué son los salarios relativos? Es el obtenido por el empleado en relación con la obtenida por sus compañeros de trabajo. ¿Sí queda claro este punto? Bueno, pues en primer lugar, salarios absolutos es lo que yo percibo, lo que yo, lo que yo gano por mi trabajo. Y salarios relativos es, ¿qué relación existe entre mi salario y la de los, y la de otros empleados de la misma empresa? Si los empleados perciben que existe desigualdad en sueldos y salarios, pues tiene un mayor peso en los salarios relativos. Yo puedo estar contento, satisfecho de mi sueldo, de mi sueldo absoluto, de lo que yo percibo, hasta que me entero que un compañero, un colega que ocupa el mismo puesto que yo, que tiene las aportaciones similares que yo a la empresa, gana más que yo, pues inmediatamente esa aceptación que yo tenía de mi salario absoluto, bueno, pues se convierte en una inconformidad, ¿verdad? Siento que la empresa no es equitativa, puesto que no estamos ganando el mismo sueldo. Entonces, para evitar estas inconformidades, se practica, las empresas se aplican por parte del Departamento de Recursos Humanos, lo que se conoce como la evaluación de puestos. Son cuatro métodos, cuatro métodos que existen, bueno, ya hay algunos otros más, pero los más importantes y más básicos son estos cuatro que vamos a ver el día de hoy. El primero es el método de gradación previa. Es un método muy sencillo, es un método cualitativo, ¿verdad? Y bueno, pues aquí vamos a describir el método. Pueden distinguirse las siguientes etapas. Se clasifica en dos. La primera, existe una fijación previa de grados o niveles de trabajo. Ejemplo, empleados no calificados, empleados calificados y funcionarios. Y el punto, la etapa dos, la clasificación de los puestos dentro de los grados. Así de simple, ¿verdad? Ventajas del método de gradación. Es muy sencillo y es muy rápido. Es fácilmente comprendido por los trabajadores. Es aceptado por los trabajadores y sindicatos con relativa facilidad y requiere un costo muy pequeño para su instalación y su mantenimiento. ¿Cuáles son las ventajas del método de gradación? La primera es constituye un juicio superficial sobre el valor de los puestos. Los aprecia globalmente sin distinguir los elementos o factores que lo integran. Vamos a ver en lo siguiente, en el método, por ejemplo, por puntos, que los factores es qué habilidad, qué esfuerzo, qué responsabilidad o qué condiciones de trabajo exige cada puesto. En este caso, en el método de gradación previa, bueno, pues no existe, no desglosamos, no analizamos el puesto. Simplemente lo vemos globalmente. El tres no establece jerarquía entre los puestos clasificados en el mismo grado. Es decir, si ponemos y colocamos puestos calificados y ahí en puestos calificados, obreros calificados, ¿verdad? De acuerdo a esta categoría que vimos acá. Ahora, empleados calificados, ¿verdad? Si aquí lo ven, ¿verdad? Empleados calificados. Vamos a suponer que vamos a ver ahí a un fresador, a un tornero, a un cepillador o que maneja el cepillo, ¿verdad? Entonces esos tres puestos. ¿Quién tiene más grado de habilidad, verdad? ¿Quién realiza más esfuerzo? ¿Quién tiene mayor responsabilidad dentro de esos tres puestos que caben dentro de puestos calificados? No lo sabemos, ¿verdad? Entonces esa es una desventaja. Dice, solo en una pequeña parte elimina la subjetividad y el empirismo en la evaluación. O sea, no es muy técnico, no tiene aspectos científicos, ¿verdad? Entonces eso es las desventajas. Aquí, por ejemplo, tengo una, les muestro una pirámide, ¿verdad? En el cual, bueno, pues dividimos los puestos en personal no calificado y ahí incluimos a todos los puestos de la empresa de personal no calificado. El siguiente nivel ascendente, el personal calificado, igual. Metemos ahí, incluimos ahí a todo el personal calificado. Supervisores, incluimos ahí supervisores de crédito, supervisores de venta, supervisores de producción, ¿verdad? Es una categoría. Luego vienen los técnicos, luego vienen los gerentes funcionales y posteriormente los directores cuando la empresa es muy grande, pues, o mediana también, ¿verdad? Hay un director de finanzas, por ejemplo, hay un director de mercadotecnia, etcétera. Y la alta dirección, ¿verdad? Entonces es un método, si se dan cuenta, muy, muy simple, ¿verdad? Este lo pueden utilizar en su trabajo, ¿verdad? En su proyecto, o más bien en su aplicación que están haciendo de proyecto de evaluación final. El siguiente método es de alineamiento. Se conoce método de alineamiento. La descripción del método es el siguiente. Puede distinguirse las siguientes etapas. Primero, se integra un comité. Este comité, lo ideal es de que se integre por mínimo seis personas. De esas seis personas, dos pueden ser supervisores, ¿verdad? De la empresa. Dos pueden ser representantes de los trabajadores, ¿verdad? Por ejemplo, miembros del sindicato, ¿verdad? Uno, miembro del departamento de recursos humanos, de preferencia, un analista, ¿verdad? Dos, un asesor técnico, ¿verdad? O un jefe del comité. Entonces son seis personas. Ok. Bueno, esa es la primera etapa, integración de un comité. La segunda etapa es la fijación de puestos tipo. ¿Qué son los puestos tipo? Son los puestos representativos de esa empresa. Vamos a suponer que la empresa es un hotel. Entonces, los puestos tipo, como el hotel tiene más que ver con el servicio al cliente, los puestos distintivos, los puestos tipo, que no deben tener variación, ¿verdad? En su contenido y que son representativos puestos de esa industria o de esa rama industrial. Bueno, entonces, esos son los puestos tipo. Puede haber cuatro, puede ser cinco y vamos a empezar la evaluación de puestos a través, a partir de esos puestos tipo y después llevarla hacia todos los otros puestos tomando como referencia, lógicamente, los puestos tipo. El siguiente paso, el tres, es la formación de series de orden. ¿Qué significa la formación de series de orden? Que a cada uno de los miembros del comité, si son seis miembros del comité, como lo acabamos de mencionar, le damos una tarjetita, o sea, son seis tarjetas, ¿verdad? Le damos una tarjetita y en esa tarjetita le vamos a escribir el título del puesto, ¿verdad? Si son seis puestos, bueno, le vamos a dar seis tarjetitas, ¿verdad? Si son cinco puestos tipo, cinco tarjetitas, el título del puesto y una breve especificación del puesto. ¿Qué es la especificación del puesto? Bueno, una breve descripción. ¿Qué es lo que, lo que, lo que define ese puesto en particular? ¿Verdad? Muy bien. Una vez que entregamos esas tarjetitas, que los, los miembros del comité evaluador ya registran este, el orden que les dan, ¿verdad? La serie en orden, en orden, en números ordinales, uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, desde el puesto más importante, hasta el último, el puesto menos, menos, este, con menos valor, no importante, con menos valor, ¿verdad? Y recordemos que valor se traduce en qué tanto sueldo va a percibir. Entonces, vamos a suponer que el número uno es el gerente, con un sueldo de 20 mil pesos mensuales, y el más bajo, vamos a suponer que es el cinco, son cinco niveles, y vamos a suponer que es el mozo de limpieza, por ejemplo, y él va a ganar este mil pesos, por decirlo así, bueno, tres mil pesos mensuales, ¿verdad? Bueno, una vez que ya cada uno de los miembros ya ordenó, ¿verdad? Ya le asignó una serie de, o sea, números ordinales, los clasificó los puestos, él, el jefe del comité evaluador, pues, este, recoge las tarjetas, en un cuadro que ahorita vamos a ver, ahí registra todos los promedios, todas las series de cada uno de los evaluadores, y obtiene, obtiene un promedio. En base a ese promedio, hace primero el ordenamiento de los puestos tipo, ¿verdad? Y repite, se repite esta operación para que no se cometan errores. Hay incluso empresas que dicen que, bueno, pues, repitan con otro comité. Creo que no es necesario, simplemente el mismo comité, pero que lo vuelvan a hacer, y bueno, para evitar errores, ¿verdad? Siete, arregla, arreglo de los salarios fuera de orden. Vamos a suponer que hay salarios, hay salarios de puestos que no, no se arreglan tan fácilmente de acuerdo a los puestos tipo. Bueno, en este caso, si son puestos sindicalizados, pues, hay que, hay que negociarlo con el sindicato, hay que platicarlo con ellos. Si son puestos no sindicalizados, bueno, pues, también cabe la, la posibilidad de que los mismos miembros del comité vuelvan a hacerlo. Por ejemplo, el paso seis, que dice repetición, vuelvan a repetir el proceso, se pongan de acuerdo, ¿verdad? Y puede ser que se subsanen esos pequeños detalles, esos pequeños efectos. Y el punto ocho, clasificación de los demás puestos. Si tenemos al gerente en el, hasta en el nivel del máximo sueldo, por decirlo así, en el clasificado número uno, después tenemos, bueno, al gerente general, después tenemos al director de finanzas, y después tenemos al gerente de ventas, y después al supervisor de ventas, y tenemos al supervisor de crédito, tenemos al coordinador de ventas, ¿dónde lo vamos a meter? ¿Verdad? Entonces, vamos a tomar como referencia los puestos tipo, y vamos a incluirlo dentro de esa relación de puestos. ¿Verdad? Veo que así, seguramente explicándolo, se parece un tanto técnico, complicado, pero vamos a verlo. Vamos a verlo, este, ya en, ahorita en un momento, en la práctica. Dice, ventajas del método de alineamiento. Es fácil, rápido, y puede ser comprendido por todos los trabajadores. Supone mayor seguridad a partir de la realidad, y no de criterios preestablecidos. Presenta un promedio de apreciaciones, por lo tanto, una mayor garantía de reflejar la realidad, y puede ser útil a empresas de escaso personal. Se dan cuenta, bueno, pues lo estoy leyendo así de, de corrido, porque la presentación de, en sí, este, bueno, pues es un poco amplia, y si me pongo a explicar paso por paso, vaya, este, se volvería muy pesado el archivo, y bueno, pues este, creo que no es conveniente. Yo les pido, por favor, que lo lean, lo lean con calma. De hecho, se las voy a anexar una presentación más completa que esta en WhatsApp. Recordemos la diferencia entre un técnico en administración y un licenciado en administración de empresas. El técnico mecánicamente aprende a abordar las cosas. Es igual que un técnico en computación o un ingeniero en sistemas. Aprendemos a ejecutar las cosas, ¿verdad? Paso uno, paso dos, paso tres. Eso es propio de un técnico en administración, por ejemplo. Pero ya un, pues propio de un licenciado en administración, emplear el criterio profesional, conocer a raíz, a fondo el método, ver cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas e implementar o implantar aquel método de evaluación de puestos que le convenga, que más le convenga a la empresa para la cual labora. No se olviden, por favor, de esto. A veces es muy fácil perder de vista y decimos, yo me aprendo mecánicamente los pasos y me olvido de tanta, de tanto rollo. Pues no, ese rollo, hay alguien que dijo, ¿no? No hay nada más práctico que una buena teoría. Entonces, éntrenle muy duro a la teoría. Aprendas de la teoría. Analícenla, reflexiónenla, porque eso, les repito, eso es propio de un profesionista, ¿verdad? Y bueno, pues si no, no son ustedes técnicos, ¿verdad? En administración. Muy bien. Desventajas del método de alineamiento. Uno, toma el puesto en su conjunto sin analizar los elementos o factores que lo integran. Es decir, toma el puesto, por ejemplo, de supervisor de ventas. Lo compara con otros puestos, por ejemplo, supervisor de crédito, pero lo compara en puestos globales. No entra qué grado de habilidad, qué grado de esfuerzo, de responsabilidad y condiciones de trabajo aplica cada uno de los puestos, ¿verdad? Es una gran desventaja. Dos, representa un promedio de apreciación subjetivas que no se funden en elementos técnicos en suficiente amplitud. O sea, no es un método muy técnico que digamos, ¿verdad? Tres, considera algunas distancias entre cada puesto y entraña el peligro de que los salarios reflejen esa situación en desacuerdo con las diferencias que realmente deban existir. Ahí les pongo un ejemplo, ¿verdad? En el ejemplo, en el cuadro de arriba, vamos a ver que esto es lo que ya el jefe del comité evaluador ya hizo. Aquí tienen uno, dos, tres, cuatro, son cinco puestos que va desde el gerente hasta el supervisor de crédito, ¿verdad? No en orden de importancia. Aquí no está, aunque sí, aunque sí se podría, de hecho se debe de hacer. Si se dan cuenta, el comité evaluador aquí son dos empleados, o sea, uno, dos, tres, cuatro, son seis personas, como les decía, miembros del comité. Al gerente, entre el número uno, ¿verdad? Les dan todos, si se dan cuenta, el criterio es regular. Todos los seis integrantes del comité le dan número uno, que es el punto más alto, ¿verdad? El promedio de los seis evaluadores miembros del comité es uno, ¿verdad? Que es el nivel más alto. Se dan cuenta, el nivel que sigue, pues es el dos, que es el supervisor de crédito, ¿verdad? Bueno, más bien tiene dos, aquí le dan tres, le dan tres y le dan dos. Promedio 2.3, ¿verdad? Y así lo pueden ir viendo ustedes, ¿verdad? Los promedios. Este ejemplo, el de arriba, el cuadro con el de abajo, no, no tienen, no tiene relación, no son los mismos puestos, pero lo puse aquí para que, bueno, pues sigamos la lógica, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en este cuadro, en uno iría el gerente, ¿verdad? Gerente, aquí diría gerente, ¿verdad? Y diría aquí uno y aquí diría su sueldo. Vamos a ponerle, dejamos el mismo, ¿sí? El número dos, ¿quién sería del número dos? Pues el que le sigue, que es el supervisor de crédito, ¿verdad? Aquí sería el número dos, ¿sí? Título de puesto, pues supervisor de crédito, aquí sería gerente. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, eso es la, este método de evaluación que acabamos de ver. ¿Cuáles son las ventajas? Dice, es muy sencillo y de rápida aplicación. Es fácilmente entendible para todos los implicados y, por lo tanto, su resultado, es decir, la evaluación, la evaluación, perdón, se acepta con mayor facilidad. Desventajas. Los puestos se consideran como un todo, sin analizar las partes o los factores que los integran. Los juicios pueden ser superficiales, pues no obligan a los miembros del comité a realizar un análisis más profundo. Al agrupar los puestos en grados, podría caerse en el error de realizar aglutinamiento del mismo grado. Esas son las ventajas, las desventajas, perdón, de este, de este método. Muy bien. El siguiente método, el tercero, es el método de puntos. Este método, bueno, pues es el que se aplica con mayor énfasis o en forma más regular, sobre todo por las empresas grandes. ¿Verdad? Es más técnico y más científico. ¿Verdad? Y vamos a describirlo como los métodos de evaluación por puntos son muy precisos y sus escalas son estables, ya que son independientes de lo que paga actualmente de organización al puesto. Se utiliza ampliamente y resultan ampliamente útiles cuando es necesario evaluar un número importante de puestos, como ocurre en las grandes empresas, lo que les acabo de mencionar hace un momento. Y la metodología, bueno, pues dice escoger una muestra de los puestos por evaluar. ¿Verdad? Podría ser puestos tipo, como en otro método que vimos hace un rato. Especificar los factores compensables. Por lo general, los factores compensables, digo no siempre, pero por lo general pueden ser cuatro, que es el grado de habilidad requerido en el puesto, el grado de esfuerzo, el grado de responsabilidad y las condiciones de trabajo en las cuales se ejecuta el puesto. ¿Verdad? Definir los grados de cada factor. Ahorita vamos a ver. ¿Verdad? Y asignar los puntos por cada factor. ¿Verdad? Esos puntos son, vaya, son una consideración del personal evaluador. No hay un criterio que sigamos, ¿verdad? De que vamos a dar 20 o 30 puntos. Eso ya cada comité lo decide. Ejemplo, que habilidad, cuántos, qué grado le vamos a dar y cuántos puntos le vamos a dar. Eso ya se decide. No hay un criterio para otorgar la cantidad de puntos, ¿verdad? Por factor. Dice evaluar la muestra representativa de puestos, escribir el manual de evaluación de puestos, aplicar el método al resto de puestos por evaluar y evaluar el proceso de evaluación de puestos. ¿Sí? Aquí está un ejemplo. ¿Sí? Vamos a evaluar aquí, por ejemplo, puesto por puesto. En este caso, vamos a evaluar el puesto del cocinero. Y los factores, ¿verdad? Aquí son varios. Aquí son más de cuatro que les habíamos, les había comentado. Son conocimientos necesarios, habilidad técnica, habilidad operativa, esfuerzo físico, esfuerzo mental, reglas y políticas, maquinaria y equipo, ambiente y riesgo. Y en esta parte, especificación del puesto, vamos a hacer una breve descripción, ¿verdad? Del contenido del puesto, ¿verdad? En conocimientos necesarios, dice conocimientos básicos en base a la preparación de alimentos, habilidad técnica, utilizar eficazmente herramientas de cocina con experiencia mínima de un mes. Bueno, entonces esta es la especificación del puesto. El grado aquí, bueno, pues en este caso está utilizando grado del 1 al 3, ¿verdad? Eso es a consideración del comité evaluador. Y los puntos a otorgar por grado, también les reiteraba, les reitero, hace rato lo mencionaba, también es a consideración del comité, ¿verdad? En este caso, el cocinero tiene un puntaje de 181. Vamos a suponer que otro puesto técnico, por ejemplo, un lavalosa, ¿verdad? O un garrotero, ¿verdad? Dentro de un restaurante, vamos a suponer que tiene un puntaje, ¿verdad? Similar con esta especificación de puestos igual propio del puesto de garrotero. Vamos a suponer que tiene 179, ¿verdad? Entonces, automáticamente, pues está por abajo del cocinero. Y vamos a suponer que el chef tiene un puntaje de 205, pues está por arriba del cocinero, ¿verdad? Bueno, ese es el ejemplo del método. Aquí en esta, en este, en este sentido, bueno, pues la selección de factores, ¿verdad? Que son estos de acá, ¿verdad? Que por lo general, ya les había mencionado, aquí se emplearon más, pero por lo general se suele emplear cuatro, habilidad, esfuerzo, responsabilidad y condiciones laborales. Bueno, ¿en base a qué se va a especificar, se va a elegir esos factores? Bueno, se debe considerar la objetividad. ¿Qué significa en este caso la objetividad? Bueno, significa que los factores a utilizar deben de ser propios de cada empresa. Ejemplo, desde hace un momento, si es un hotel, pues vamos a tener que emplear factores que tengan relación con servicio, con servicio a cliente, ¿verdad? Discriminación, pues debe otorgarse a cada factor, pues diversas gradiación aplicable en todos los puestos para poder diferenciar su valor en relación con el factor de que se trate. ¿Qué significa? Que esos factores deben de estar en una medida máxima o mínima en todos los puestos a evaluar. Totalidad. Dice, los factores que se empleen en el modelo deben aplicarse a todos los puestos, aunque algunos puestos lo tengan en grado muy bajo y otros los tengan en grado muy alto. Ejemplo, servicio al cliente. En un hotel, pues los camareros seguramente van a tener un alto valor en cuestión de servicio al cliente, pero a lo mejor una persona de contabilidad va a tener un grado mínimo, porque bueno, pues muy rara vez o casi nunca va a haber clientes, ¿verdad? Y mínimo y máximo, pues es conveniente utilizar los factores y subfactores que realmente requiera la organización, ¿verdad? Debe haber un número, si es muy reducido, ¿verdad? Pues puede ser insuficiente o si son muchos, pues puede ser demasiado engorroso. Entonces debe de haber un término medio de factores a emplear. Por eso la reitero, en la mayoría de las ocasiones se usan cuatro factores que ya les he mencionado varias veces. Amplitud y suficiencia escalar. Al desarrollar el modelo, ¿verdad? Debe tenerse en cuenta que las escalas que se elaboran sean suficientes para medir cualquier puesto, por pequeña o grande que este sea. ¿Qué significa? Que no vamos a dejar fuera, ¿verdad? Ciertos puestos de evaluar. Todos los puestos deben de jerarquizarse dentro de una empresa, porque recordemos, jerarquizar los puestos es sinónimo de qué sueldo le vamos a otorgar cada uno y pues no debe de haber inequidad interna. Si el personal percibe inequidad interna, bueno, pues los demás esfuerzos que hace el Departamento de Recursos Humanos, como cursos de capacitación, este, por ejemplo, pues no van a surtir los mismos efectos, ¿verdad? Y diferenciación, pues no se debe, no debe existir superposición, ¿verdad? Ni total ni parcial en los factores, ¿verdad? Pues esto provocaría alteración en los datos al otorgar puntos de más o de menos por el mismo concepto, ¿verdad? Esa es la selección de factores. Ventajas. Bueno, pues ahí vienen varias ventajas, ¿verdad? Si las leemos ahorita, bueno, pues vamos a tardar un poquito. Por favor, las leen ustedes con calma, ¿sí? Igualmente las desventajas, ¿verdad? El siguiente método, que es el método de comparación de factores, es igual un método técnico, es un método también aplicable, ¿verdad? Podríamos decir que estos dos últimos métodos son cuantitativos y los dos anteriores, los dos primeros, son métodos cualitativos, ¿verdad? Y la descripción del método, dice este método, así como el de puntuación, es cuantitativo y analítico en el tratamiento de la calificación de los puestos, ya que también divide el puesto en sus partes componentes. Bueno, ¿cuál es la metodología? Dice determinen los factores, ya vimos los factores, ya he hablado varias veces de ellos, los cuatro, ¿verdad? Selecciona y designe a los miembros del comité de evaluación, ya hablamos de seis miembros, ¿verdad? De integrantes, ¿verdad? Del equipo de evaluación, tres, proporciona la documentación necesaria a los miembros del comité de evaluación, convoque a una reunión del comité de evaluador, inicie la evaluación de puestos, etcétera, etcétera. Y le reitero, disculpen que sea reiterativo, es muy engorroso la teoría, pero les reitero, tienen que dominarla, tienen que saberla, ¿verdad? No solamente deben de saber ejecutar, sino deben de saber por qué ejecutar esta estrategia y por qué no otra, por qué este método y por qué no otro método, ¿verdad? Muy bien. Aquí viene, aquí está un ejemplo, ejemplo de una distribución de pago por factores. Si se dan cuenta este método, toma en cuenta y a cada factor se le da una, un valor en pesos, ¿verdad? En el sueldo. Ejemplo, operador de la máquina de estirado, ¿verdad? Sueldo, 22 pesos. ¿Cómo se conforma? En habilidad se le da de esos 22 pesos, 8.80, en esfuerzo 6.40, en responsabilidad 5.10 y en condiciones de trabajo punto 1.70. Y así todos los puestos. Supervisor de limpieza, fogonero, archivista, mensajero, ¿verdad? De su sueldo diario, por decirlo así. Bueno, pues, ¿cuántos pesos se le da por habilidad, esfuerzo, responsabilidad y condiciones de trabajo? ¿Sí? Y aquí es un ejemplo de evaluación de un puesto a partir del modelo de comparación de factores. A este puesto, por ejemplo, que gana 21 pesos diario, vamos a suponer que es, bueno, cualquier puesto, vamos a suponer que es el mozo, ¿verdad? Se le da 21 pesos diario, bueno, que es muy poco. Pónganle la cantidad que ustedes gusten ahí, ¿no? Lo importante es que quede muy, muy claro. De esos 21 pesos de habilidad le das 8.40. De esfuerzo 6, responsabilidad 5.80, cuando yo trabajo punto 80. Habrá otro puesto, ¿verdad? Que es este, el, ¿qué será? Si este es el, si este es el garrotero, por ejemplo, el otro será el cocinero. Y el cocinero en habilidad probablemente le demos 9.5, en esfuerzo, pues un mayor, porque hace un mayor esfuerzo, ¿verdad? O en responsabilidad, aquí tendría un mayor peso, porque pues el cocinero tiene mayor responsabilidad que el mozo de limpieza, ¿verdad? Entonces, condiciones de trabajo. ¿A quién le darían más las condiciones de trabajo? ¿Cuáles serían las mejores o las peores? ¿Las del cocinero o las del mozo de limpieza? Probablemente, pues más veces las del cocinero, ¿no? Porque pues todo ya está parado, todo ya está frente al fuego, al calor, ¿verdad? Y el mozo, bueno, pues escuchando sus audífonos, música, bailando al ritmo de la música y barriendo. Entonces, igual probablemente condiciones de trabajo, se le dé un poco más, pues se le dé más al cocinero. Y al final, bueno, pues el total y ahí se va a ver quién lógicamente gana más, ¿verdad? En base a eso se hace la jerarquización y la clasificación de puestos. ¿Cuáles son las ventajas? Pues es relativamente sencillo, es fácilmente comprensible para todos los implicados. Por lo anterior, su resultado, la evaluación se acepta con mayor facilidad. Es un modelo recomendable para empresas medianas y pequeñas. Y la desventaja, los miembros del comité evaluador deben capacitarse ampliamente en el manejo del modelo y se consume mucho tiempo en determinar y explicar definiciones y conceptos. Pues muy bien, hemos llegado al final de esta presentación. Yo incluso en la última clase que tuvimos, o en la primera y última presencial, les comentaba que esta materia es un tanto técnica. Vamos a hacer un esfuerzo adicional. Sé que a veces estamos pues un poquito acostumbrados a la teoría. En este caso, vamos a empezar a ver la práctica, porque esta práctica ustedes la van a llevar a su caso, a su proyecto. ¿Verdad? Entonces, yo le reitero, no se queden solamente con esta presentación, aunque en WhatsApp les voy a agregar una presentación más completa. No se queden con eso. Yo les sugiero que investiguen más en internet, que acudan a una biblioteca, consigan libros de administración de la compensación, ¿verdad? O de sueldo, administración de sueldos y salarios. Y bueno, pues vayan más allá. Investiguen, ¿verdad? Por su cuenta. Muy bien. Pues ya para finalizar, también les pido por favor, como bueno, pues no nos estamos viendo, no hay participación en clase, el puntaje. Les voy a pedir que de todas las diapositivas que yo les mande por video. Hagan ustedes, ya sea un mapa conceptual, ya sea un mapa mental, ya sea un cuadro sinóptico o un resumen con el título de cada video. No me lo van a mandar, por favor, ni por correo, ni por WhatsApp. Háganlo en su cuaderno, cada uno de ustedes en su cuaderno. Ahora que nos veamos Dios mediante, ya que termine esta contingencia. Bueno, me muestran su cuaderno. Ahí les voy a poner su calificación. En caso de que, bueno, lo dudo, pero que es el caso de que no nos veamos, que termine y que su evaluación sea todo por línea. Bueno, pues ya les pediré que ya al final del cuatrimestre me envíen por alumno la totalidad de sus mapas conceptuales o del cuadro sinóptico o una mezcla de cada de todos, todos ellos, ¿verdad? Muy bien. Pues yo espero que haya quedado claro y bueno, pues les agradezco mucho su atención. Que tengan un excelente fin de semana y bueno, pues hasta la próxima. Estoy pendiente de sus dudas. Yo sí les sugiero. Tienen dudas, aprendamos también un poquito a investigar por nosotros mismos. Me quedan dudas. Ah, bueno, pues vamos a curir, ¿verdad? Con el profesor. Estoy para eso, ¿verdad? Pero sí hago mucho énfasis. Debemos de lograr tener esa habilidad de investigar. Recordemos que estamos a la altura de cualquier otro profesionista. Llámese contador público, economista, médico, ingeniero, ¿verdad? Y bueno, cualquier profesionista, pues debe tener la habilidad al enfrentarse con problemas reales del mundo real, debe tener esa habilidad y esa capacidad de investigar, de crear, de poner a prueba. Entonces, aprendamos a ir poniendo a prueba nuestros conocimientos a través de la investigación, ¿verdad? Y qué mejor que esta materia. Y como lo dijo nuestro director, ¿verdad? En la última sesión. Los problemas se suelen convertir en una oportunidad, ¿verdad? Entonces, aprovechemos esta oportunidad. Bueno, muchas gracias, excelente fin de semana y hasta la próxima.